A través de mesas de trabajo temáticas participan representantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial, así como estudiantes de la UAPS. Consta de cuatro conferencias, es un seminario en el que participan varias instituciones, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California Sur. Entre los temas que se abordaron fueron el sistema de comunicación política en el proceso electoral, nulidad de elección por violación a principios constitucionales, retos y perspectivas de las instituciones electorales en el proceso electoral federal 2011 y 2012, y elecciones y justicia electoral para mujeres. Sobre este último tema, de manera local, en el Partido Acción Nacional se ha desatado una polémica con tres aspirantes a diputaciones federales mujeres. Ellas exigen que sea respetado el principio de equidad de género, esto es 40-60%. Tenemos que advertir que se trata de una elección federal, los partidos políticos tienen que presentar un porcentaje por lo menos del 40% de candidatas mujeres, sin embargo esto es a nivel nacional, por lo tanto puede haber un estado como Baja California Sur en donde no se dé el 40% de las candidaturas locales, pero sí se esté cumpliendo a nivel nacional. Por lo tanto, según la consejera presidenta del IFE, la dirigencia estatal como la nacional de acción nacional sí respetaron el principio de equidad de género. En este caso, dijo, la única manera de que se respete el principio de equidad de manera local es reformar la ley para también tener representación en los estados y regiones. Destacó la participación de los compañeros de los medios de comunicación Gladys Rodríguez Navarro, corresponsal del Universal y profesora de la UAPS, así como Tulio Ortiz Uribe, consejero del Consejo Local del IFE en Baja California Sur.